Muy buenas noches para todos una muy 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 buena noche hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Fray Nelson Medina y la charla que nos va a estar compartiendo sobre la vida en el espíritu la santidad antes de empezar con la charla de Fray Nelson vamos a darle unos minuticos a José Domingo para que nos hable un poquito del tema de los certificados que entiendo que ha habido algunas complicaciones allí con las personas pues los dejo en manos de José Domingo para que en unos breves minuticos nos haga esta anotación sobre los certificados del curso Muchas gracias Fabián muy buenas noches a Fray Nelson agradecido siempre en nuestra escuela de teología por su deferencia y por su apoyo Bueno solamente un minutico para explicarles el tema del certificado ya estamos en este proceso con las personas que se inscribieron y que ya hicieron el pago en este momento hay una persona en la universidad que está cruzando la información las listas de quienes pagaron y quienes se inscribieron y vamos a hacer todo lo posible entonces para que en enero ustedes puedan tener el certificado yo ingenuamente pensé que íbamos a poder tener el certificado para las segundas para esta segunda semana o sea la tercera creo la segunda semana de segunda perdón segunda semana de diciembre pero pero no definitivamente no es así hay unos procesos administrativos documentales que en una universidad una universidad un poco más que es universidad de institución superior de calidad que requieren los procesos de calidad y para ello pues digamos que hay unos procedimientos hay unos pasos y esos pasos implican tiempo implican tiempo implican funcionarios implican que esta información vaya de una oficina a otra de aquí que no depende de mí ni del padre Gilberto pues como de ir expidiendo un certificado y lo mandando no no se debe así porque la idea es darle toda la seriedad a este proceso de certificación por lo mismo de que hay que dar toda la seriedad al proceso de certificación entonces les vamos a pedir a ustedes mucha paciencia sobre todo a quienes ya hicieron el pago para que nos esperen hasta el mes de enero porque porque esta semana la universidad ya cierra cierra todo el proceso administrativo ya los funcionarios se van a descansar y no regresan hasta la segunda semana de enero donde se retomaría entonces el el proceso ustedes entenderán porque pues como este curso también se nos fue hasta de hecho termina dentro de estos días entonces por es por esa razón les pedimos a ustedes excusas les pedimos paciencia y contamos con esa comprensión y esa paciencia de ustedes así que en el mes yo por ejemplo estoy a cargo de de los correos y de todo lo que ustedes han escrito de quienes han escrito que no les ha funcionado el el pago o de quienes han enviado el soporte de pago de que si les fue posible etcétera no he podido responder muchísimos de ellos porque he estado en otros procesos en este momento estoy dando un curso de humanismo en posgrados e interrumpir para estar en este momento acá y así que pues realmente el tiempo es corto es muy corto entonces agradecemos la comprensión de ustedes en enero retomaríamos el proceso tenemos ya toda la información y cualquier inquietud esperamos en toda resolverla en el menor tiempo posible dios los bendiga los dejamos en buenas manos para en el son de nuevo mil gracias un abrazo y a ti fabián muchas gracias jose domingo por la anotación como siempre yo reiterarles que el curso que se ha diseñado es un curso enteramente gratuito y que esto de los certificados que anota jose domingo es para aquellos que deseen tener la certificación que la universidad expide y que eso es con la universidad algunos han escrito a mi correo electrónico y les digo no tengo información para eso jose domingo hace estos estos apuntes de cómo la universidad tramita esta certificación que ellos expiden pero es un tema entre ustedes y la universidad exclusivamente y repito para los que deseen certificarse que el curso insisto fue gratuito eso quiero que quede claro y en eso voy a a insistir sólo para los que deseen esta certificación se entienden con la universidad para ese efecto recuerden que entiendo jose domingo me corrige si no entiendo que ese dinero que se recauda de las certificaciones finalmente se destina para becas de estudiantes lo que le entendió una ocasión a la secretaria general a la doctora carolina sí y para descuentos de estudiantes de escasos recursos perfecto vale listo bueno entonces muchas gracias vamos a continuar jose domingo muchas gracias bueno bien ahora sí a lo que vinimos tenemos con nosotros a fray nelson medina no necesitaría presentación yo creo que está en la casa de extraño soy yo el padre es esta es su casa como dominico y más bien yo soy el extraño entonces aquí lo voy a dejar en compañía de fray nelson medina antes quiero hacer una breve anotación del por qué la invitación a fray nelson en este seminario en el que como ustedes se han dado cuenta hemos desarrollado 17 conferencias 17 conferencias de temas estrictamente doctrinales que la confesión la eucaristía el papado la intercesión de los santos los dogmas marianos bueno hemos tenido 17 conferencias y la idea fray nelson es que muchas veces la apologética se convierte en un primero que se puede convertir en un ring de boxeo no para pelear con nuestros hermanos protestantes para enrostrar que la verdad está en la iglesia católica entonces estamos enrostrando eso de una forma a veces grosera que los sectarios que no sé qué llamándolos de formas peyorativas incluso eso por una parte y lo otro fray nelson es que a veces todo este tema no solo apologético sino doctrinal teológico se nos puede convertir en que abrimos la biblia el fray nelson a veces ni siquiera para ver qué nos dice el señor sino para ver qué encuentro allí y cómo soportar la idea que tengo la postura que tengo abro la escritura con el único ánimo de sustentar mis ideas con las cuales luego voy a confrontar a los otros entonces hemos estado en una especie de cristianismo en el que cristo no se convierte realmente en la persona con la que intimamos sino que se nos convierte en una idea y lo que hacemos es defender esa idea la razón entonces puede decirle fray nelson mire queremos que venga este curso de apologética y sobre todo cerrando ya que ya toda la parte de la final acabó y queremos ahora decir venga y cuéntenos que cómo no caer en esos vicios y cómo realmente ser coherentes en que estas cosas si bien sirvan para profundizar en la fe nos ayuden a vivir santamente no nos ayuden a vivir en el espíritu entonces esa es la idea por la cual le hemos hecho esta amable invitación que usted ha aceptado de modo muy generoso y bueno sin más preámbulos el fray nelson lo dejo con la audiencia yo por acá voy a estar usted me dice siguiente y le apoyo con las diapositivas cada vez que yo diga siguiente procedo entonces adelante fray nelson el auditorio es solo suyo muchas gracias fabián y muchas gracias a todos por participar porque es amor no se nos olvide que la búsqueda la búsqueda de la verdad tiene un motor que a veces es un motor secreto y ese motor es el amor así que bendito el señor que nos da amor a la verdad yo estaba recordando que este año 2023 se están cumpliendo 30 años de hecho ya se cumplieron en agosto 30 años de una de las encíclicas más luminosas del papa san juan pablo segundo una encíclica sobre la verdad el esplendor de la verdad y creo que es importante tener muy presente esa relación entre la verdad y el amor porque como nos comenta fabián la verdad no tiene que convertirse para nosotros en una especie de garrote la verdad es en primer lugar alimento camino casa del corazón del cristiano y toda la función de la apologética en realidad toda la función de la teología está en ese proteger nuestro corazón en la verdad nuestro corazón se protege se defiende pero para qué se defiende para reservarse se reserva para dios nuestra apologética nuestro estudio es una manera de ponerle freno al error porque no queremos que nuestro corazón perdón que nuestro corazón tenga otro dueño ni otra esperanza ni otro alimento que el señor ese es el sentido de estas reflexiones que vamos a compartir en los siguientes minutos entonces yo creo que es un buen momento para abrir esa diapositiva la vida en el espíritu Dios ha querido que participemos de su vida yo quiero recordar de memoria algunos de los versículos de la primera carta de Juan en su comienzo lo que existía desde el principio dice la primera carta de Juan lo que tocaron nuestras manos lo que vieron nuestros ojos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado eso lo compartimos con vosotros para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión dice el texto es con el padre y con su hijo Jesucristo pues bien el lazo de amor que nos mantiene en comunión con el padre y con su hijo Jesucristo es el don del espíritu pero vamos paso a paso siguiente por favor porque necesitamos el espíritu empecemos por ahí uno podría pensar si tengo las ideas claras y si tengo una voluntad firme para que necesito del espíritu santo aquí presentamos algunas de las razones principales que nos enseña la teología en primer lugar porque nuestra naturaleza está herida está debilitada nuestra inteligencia no capta con completa claridad como dice santo Tomás de Aquino en la suma contra gentiles sin la ayuda de la revelación que siempre es revelación en el espíritu y por el espíritu sin la ayuda de la revelación pocas personas solo con mucho esfuerzo y con mezcla de muchos errores podrían acercarse a Dios porque sucede esto porque nuestra naturaleza está herida cualquier persona cualquier persona que haya intentado esa obra tan linda que se llama evangelizar se da cuenta que aún las verdades más profundas no cautivan a muchos corazones como es eso que alguien nos dice Cristo murió por ti y nuestro corazón no se derrite porque pasa eso sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía y nuestro corazón no se derrite de amor de gratitud de llanto emocionado ¿por qué no pasa eso? porque nuestra voluntad y nuestra inteligencia están heridas están debilitadas otra razón por la que necesitamos el espíritu es porque es mucho más fácil destruir que construir yo creo que uno tiene una apreciación falsa de las propias fuerzas como una persona que ve una escultura preciosa magnífica toma un martillo y la despedaza y cree que porque puede despedazar la escultura es tan poderoso como el escultor que con gran esfuerzo con gran destreza y con tanto tiempo logró esa escultura entonces nosotros los seres humanos somos buenos para destruir para destruir la inocencia para destruir la alegría fíjate que fácil es dañar un matrimonio triste decirlo que fácil es dañar una amistad que fácil es herir a una persona que fácil es confundir a un joven pero trata tú de sacar de esa confusión a ese joven trata de devolverle la inocencia a ese niño trata de reconciliar a ese matrimonio por una infidelidad u otra cosa entonces nosotros tenemos mucho poder pero sobre todo poder para destruir el poder para construir muchas veces no está en nuestras manos ni para construir en otros ni para construir en nosotros mismos cualquier persona que haya tratado de reformar malas costumbres de su vida me dará la razón necesitamos el Espíritu Santo porque como dice San Pablo en Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es simplemente contra la gente contra los hombres hay gente que se imagina que el gran combate el combate definitivo es el combate contra los paramilitares o contra los comunistas o contra los ricos Marx por ejemplo pensaba eso pensaba si acabamos con la clase burguesa si acabamos con la burguesía vendrá un mundo nuevo y creo que logró acabar bastante con la burguesía por ejemplo en la Unión Soviética pero lo que sucedió fue que la burguesía quedó reemplazada por la élite del partido entonces es un despiste es un error grave creer o no que la lucha es contra los contra los seres humanos la auténtica lucha es contra los espíritus de las tinieblas y bien nos enseña la teología que los espíritus de las tinieblas que son ángeles caídos pues son seres más poderosos que nosotros los ángeles tienen más inteligencia que nosotros los ángeles tienen más persistencia que nosotros tienen muchísimo mayor astucia que nosotros entonces hay una desproporción tan brutal que hace imposible la victoria frente a los poderes de las tinieblas si uno no tiene el Espíritu Santo uno de los santos de nuestra iglesia católica que lo vio claramente fue San Agustín precisamente en sus controversias contra Pelagio aquel monje británico que precisamente sobreestimaba la capacidad de la inteligencia humana y de la voluntad humana no nuestra lucha es contra espíritus de las tinieblas necesitamos del espíritu también porque nuestras ideas o propuestas a menudo entran en competencia con las de otras personas podemos decir que la situación de la humanidad se parece a veces pero es con bastante frecuencia se parece a la de un barco que está a punto de hundirse piensa tú en el Titanic y piensa que hay una cantidad de gente que dice hagamos esto no no hagamos esto hagamos esto otro propio del pecado y propio de la soberbia es la división y allí donde hay división no va a haber soluciones más bien lo que va a suceder con esas divisiones es conflicto interno que finalmente nos hunde por eso necesitamos unanimidad unanimidad quiere decir un solo ánimo un solo espíritu y eso es lo que nos da el Espíritu Santo piensa una cosa piensa que los apóstoles antes de la cruz y sobre todo antes de Pentecostés permanecían muy divididos por qué porque los restos de soberbia que permanecían en ellos incluso después de escuchar a Cristo que no es poca cosa esos restos de soberbia que había en sus corazones hacían que estuvieran continuamente compitiendo quién es el mayor quién es el primero quién es el más importante tú crees que se puede trabajar en la iglesia tú crees que hubiera habido iglesia en ese régimen de competencia y de egolatría y de vanidad necesitamos el don del Espíritu Santo es decir necesitamos vida espiritual finalmente Romanos capítulo 7 nos enseña que es más fácil aprobar o anhelar que realizar y perseverar qué significa esto yo lo describo con una frase que de niño le escuchaba algún sacerdote en mi parroquia aquí en Bogotá este sacerdote tenía un poquito la costumbre de utilizar esta frase que en cierto momento casi parecía una muletilla qué bonito sería y yo creo que todos podemos repetir esa frase qué bonito sería que todos fuéramos honrados qué bonito sería que el político solo piense en el bien del pueblo qué bonito sería que todos los sacerdotes fueran santos qué bonito sería que todos los jóvenes es decir nuestra mentalidad aprueba y se deleita en el qué bonito sería pero pasar de eso a las realizaciones a los hechos es algo muy distinto es algo que cuesta mucho y esa fuerza no la tenemos siempre pero esa es la fuerza que nos puede dar y que nos da el Espíritu Santo avancemos tenemos esta otra pregunta bueno entonces qué trae el don del Espíritu Santo en primer lugar en primer lugar trae la reconciliación con Dios en términos de teología esto es lo que se llama la justificación recordemos que la palabra justificación significa llegar a ser justo y llegar a ser justo según la Biblia no es un concepto abstracto sino que es ajustarse al querer la voluntad de Dios entonces la reconciliación toma nuestra vida muchas veces deforme desgonzada, desgarrada toma nuestra vida y la empieza a ajustar al plan de Dios pero no de una manera extrínseca como quien obliga por ejemplo al metal a doblarse sino de una manera intrínseca es decir como desde dentro desde dentro y hacia afuera que más trae el don del Espíritu Santo trae sanación hermanos el pecado deja siempre una huella de dolor de contradicción de confusión deja el hedor el hedor tú imagínate que una casa se convirtiera en un depósito de basura y sacan esa basura pero si tú entras en ese momento esa casa apesta y hede el Espíritu Santo cambia ese hedor por un delicioso perfume que San Pablo llama el buen olor de Cristo que es como la corona de la sanación la sanación no solamente alivia nuestro dolor o restaura los tejidos enfermos de nuestro corazón sino que llegue incluso a darnos el perfume de Cristo hechos de los apóstoles capítulo 10 dice que Cristo dejó una estela podríamos decir dejó un aroma un aroma de bondad de santidad la frase explícita de hechos de los apóstoles 10 es pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el demonio ese es el perfume de Cristo así como una persona que utiliza una loción deliciosa un perfume grato por donde va va dejando ese grato aroma eso es lo que hace el Espíritu el Espíritu Santo nos da fuerza interior particularmente esto se nota en la voluntad es un tema teológico bien bello preguntarse si ha quedado más dañada la inteligencia o la voluntad por obra del pecado tanto del pecado original como de los pecados personales o estructurales y la respuesta que a mí me parece encontrar en los grandes maestros de la fe es que si bien el pecado daña tanto la inteligencia como la voluntad el daño peor indudablemente está en la voluntad y la voluntad es la que muchas veces hace que se cumpla lo de Romano 7 es decir termino haciendo lo que no quiero hacer el bien que me deleita el bien que me gusta no lo hago y hago en cambio el mal que me repugna el Espíritu Santo nos da espíritu de hijos porque esto es tan importante porque el que se reconoce hijo se reconoce por utilizar la expresión de San Pablo coheredero y ser coheredero es sentir que todos los tesoros del amor de la misericordia y del poder de Dios están a tu favor si esos tesoros están a tu favor eso te da una manera justa de apreciar los bienes terrenales y te da una libertad inmensa para no depender para no mendigar de cualquiera que pretenda ofrecerte esos bienes cuántos errores comete la gente porque no viven no vivimos por supuesto que yo he caído en esto y en tantas cosas porque no vivimos como hijos sino más bien vivimos con eso que San Pablo llama en la carta a los Gálatas espíritu de esclavitud que nos hace recaer en el temor entonces mucha gente vive en el temor por ejemplo de que nadie me va a amar como nadie me va a amar entonces se aferran a cualquier amor y por supuesto que arruinan su vida se hacen un daño muy grande no tienen espíritu de hijos el que tiene espíritu de hijo siente que hay a su favor un saldo sobreabundante y el que tiene a su favor un saldo sobreabundante no se convierte en mendigo de lo que pueda prometer pueda ofrecer el mundo esto da una libertad que es realmente impresionante por eso también dice Pablo en la carta a los Gálatas para ser libres nos liberó Cristo el don del espíritu trae claridad en la mente sobre todo para establecer las adecuadas prioridades vivimos en un mundo donde los medios han tomado el lugar de los fines y esto se nota por ejemplo en la tecnología muchas personas casi idolatran podríamos decir la tecnología la idolatran pero la tecnología es solamente un medio cuando en la suma teológica al comienzo de la segunda parte de la segunda parte santo Tomás estudia el tema de la felicidad y de que puede ser realmente felicidad para el ser humano trae unos argumentos muy profundos y muy bellos sobre porque la felicidad no puede estar simplemente en el poder o en el dinero en ambos casos dice santo Tomás es que el poder tiene carácter de medio que tú tengas poder solo tiene sentido cuando respondes a la pregunta ¿qué uso le vas a dar a ese poder? ¿para qué ese poder? y lo mismo con el dinero entonces el espíritu reconstruye en nosotros las prioridades nos da una claridad mental otro sentido en que el espíritu nos da claridad es en el discernimiento incluyendo el discernimiento de los mismos bienes espirituales el espíritu también el espíritu santo también nos da la capacidad de conectar con otros como hermanos sin el espíritu santo mi semejante se convierte en mi rival o mi herramienta que yo uso o mi juguete del que yo me aprovecho esas son las tres palabras pero debo agregar una cuarta que cuatro palabras que describen la triste condición que tiene el ser humano con respecto a su prójimo cuando falta esta gracia del espíritu santo ¿cuáles son esas cuatro palabras? el prójimo se convierte en mi rival es como mi enemigo y tengo que derrotarlo o se convierte en mi herramienta y simplemente lo uso para mis fines por ejemplo en la explotación laboral o económica o se convierte en mi juguete y entonces simplemente lo utilizo para diversión o placer o se convierte en mi paisaje es decir ni siquiera reconozco su existencia así sucede cuando cometemos el grave peligro el grave pecado de la indiferencia que ha denunciado tantas veces el Papa Francisco el Espíritu Santo nos hace anhelar lo más perfecto en este sentido el Espíritu Santo saca lo mejor de nosotros y nos conduce hacia lo mejor avancemos el Espíritu a ver el Espíritu Santo pues lo que quiere es darnos santidad y aquí queremos recordar algunas ideas fundamentales de la santidad sobre todo me gusta la primera de las frases que ustedes tienen en pantalla en este momento la santidad es participación de la naturaleza divina pero a la vez es plenitud de realización humana o sea que el Espíritu Santo que te hace santo que te hace santa el Espíritu Santo te lleva a tu máximo lo que acabamos de decir en la anterior diapositiva el Espíritu Santo te lleva a tu mejor versión y en ese sentido es plenitud de realización humana pero te lleva a tu mejor versión humana permitiéndote participar de la naturaleza divina es decir que la santidad rompe esa dicotomía tiende un puente sobre esa distancia de la que nos habló el profeta Isaías cuando dijo de parte de Dios mis caminos mis caminos no son como vuestros caminos mis planes no son como vuestros planes cuanto dista el cielo de la tierra distan mis caminos de los vuestros distan mis planes de los vuestros ese es el régimen al que conduce al que nos conduce el pecado pero la santidad va achicando esa distancia hasta llegar a este punto en el que participamos de la naturaleza divina alcanzando una plenitud de realización humana la santidad es victoria sobre el demonio sobre el pecado sobre la muerte en algún pasaje del evangelio se cuenta la alegría que sintieron los discípulos al experimentar esta victoria eso está en San Lucas cuando vuelven los 72 misioneros y entonces le dicen a Cristo con gran júbilo hasta los demonios se nos someten estaban felices Cristo dice si yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo pero miren no se alegren tanto de eso alegrense más bien de que sus nombres están inscritos en el cielo y eso tiene que ver con otro aspecto de la santidad la victoria sobre el tiempo una frase bonita de San Juan Pablo II la dijo seguramente más de una vez pero yo recuerdo cuando la beatificación de aquella mujer francesa la fundadora de las hermanas de la presentación esta fundadora se llamaba y se llama en la eternidad María María y decía San Juan Pablo II sólo las obras de los santos perduran en un libro de la Biblia el libro eclesiástico encontramos que hay como dos secciones el libro eclesiástico está dividido en dos partes una parte cuenta y canta las maravillas de Dios sobre todo en la naturaleza la segunda parte está dedicada a cantar a proclamar las maravillas de Dios en personajes de la historia esa es la segunda sección del libro eclesiástico en la Biblia y cuando se abre esa segunda sección del libro eclesiástico encontramos estas palabras hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido esa frase la dice como contraste para luego hablarnos de los grandes personajes pues del antiguo testamento en ese momento nos habla de Abraham y nos habla de David y nos habla de Salomón grandes personajes el libro eclesiástico quiere exhortarnos a que nuestra vida tenga significado porque una vida que simplemente se extingue esa vida de la que algunos filósofos hablaron con estas palabras la vida es una pasión inútil una vida así es como una invitación que nos atrae que nos enlaza que nos encadena al suicidio a la depresión a la muerte entonces nosotros estamos llamados a llevar una vida con propósito una vida con sentido y esa vida con sentido eso es lo que nos da la santidad una vida que vence sobre el tiempo el otro día me ponía yo a pensar en mi fundador Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo murió hace ochocientos dos años ochocientos años y tú sabes por qué yo porto este hábito porque viene de la época de Santo Domingo esta manera de vestirse es decir una persona que vivió hace ochocientos años de tal manera nos impacta de tal manera ha impactado el mundo que ochocientos años después alguien como yo sigue encontrando inspiración ejemplo, alegría en Santo Domingo eso es santidad y es bueno hacerse esa pregunta también mirando hacia el futuro cuando pronuncio estas palabras estamos terminando el año dos mil veintitrés entonces yo te hago esta pregunta dos mil veintitrés si sumamos ochocientos años te imaginas la humanidad en el año dos mil ochocientos veintitrés pero como son doscientos ochocientos dos años te imaginas la humanidad en el año dos mil ochocientos veinticinco en el año dos mil ochocientos veinticinco habrá alguien a quien le importe alguien que reciba un bien de mí, de mí yo estoy recibiendo bienes de San Agustín que murió en el año cuatrocientos treinta en pocos años se van a cumplir mil seiscientos de la muerte de San Agustín y sigue iluminando y sigue haciendo el bien eso es santidad la santidad es expresión única del don del Creador cada santo muestra algo único del ser de Dios recordemos aquella frase famosa del beato Carlo Acutis Dios nos hizo originales pero hay unos que viven como fotocopias la autenticidad de tu ser, la originalidad del don que hay en ti solamente aparecerá en la santidad el pecado tiende a repetirse tú lees por ejemplo historias del Imperio Romano de las codicias, de las intrigas de las crueldades de aquellos gobernadores y cónsules y tú dices no son muy distintas de las codicias las lujurias o las envidias de nuestro tiempo la gente puede admirar mucho a un Julio César pero estudios recientes muestran que cuando Julio César conquistó lo que en esa época se llamaban las Galias y que hoy es Francia en total mató al parecer cerca de un millón de personas es decir, se adueñó de las Galias que pasaron a ser parte del Imperio Romano ¿cuál fue el precio que se pagó? un millón de vidas las cifras pueden ser discutidas pero no me digas que fueron pocas por favor entonces tú miras lo que hizo Julio César en su momento o miras lo que siglos atrás había hecho Alejandro Magno o miras lo que muchos siglos después realizaron otros en sus propias conquistas o lo que quería Hitler o lo que quería Mao Zedong el pecado se repite solo la santidad es original avanzamos cuando uno se emociona reflexionando sobre la santidad no debe perder de vista unos tres puntos claves estas son aclaraciones que van cada una en un sentido diferente pero creo que todas son necesarias en primer lugar recordemos que la santidad es un proceso un proceso que en cierto sentido siempre podría ser mejor hubiera podido ser mejor lo cual quiere decir que aún en los santos canonizados podemos encontrar si revisamos así muy en detalle sus biografías o sus escritos podemos encontrar errores quienes me conocen saben de la admiración profunda que yo tengo por ejemplo por San Juan Pablo II pero decir que San Juan Pablo II todo absolutamente todo lo hizo bien y perfecto y que no se podía hacer mejor le quedan algunos dudas ¿no? sobre todo porque la labor de los pastores es una labor tan exigente piensa por ejemplo en los nombramientos vamos a decir que todos los obispos y cardenales que fueron ordenados o que fueron creados por San Juan Pablo II fueron los mejores nombramientos la santidad es un proceso te repito y va subiendo pero llegar a decir que no hubiera podido ser mejor es incluso una herejía y eso hay que entenderlo por algo dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses hacia el final sea cual sea el punto al que hayamos llegado adelante segunda aclaración la santidad conecta con el crecimiento en la virtud pero es más que esfuerzo humano una vez le preguntaron a San Ignacio de Loyola sobre la santidad y San Ignacio dio dos definiciones ambas muy buenas sobre la santidad una que es la más cortica y la que más recuerda a la gente es amar y servir ese amar y servir es buenísimo porque incluye la adoración la adoración la contemplación la alabanza el amor a Dios pero también la misericordia el marcar positivamente la vida de nuestros hermanos o sea el amor al prójimo otra definición un poco más larga de San Ignacio sobre la santidad es es que la santidad consiste en amar mucho a Dios y practicar la virtud de nuevo aparece el amor pero lo junta con la virtud y esto es importante porque a lo largo de la historia de la iglesia ha habido ciertos movimientos que hablan como de una gran unión espiritual con Dios grandísima unión con Dios pero esa grandísima unión con Dios queda desconectada de la práctica de la virtud y mira que la iglesia sabia cuando se basa en un proceso de canonización el examen fundamental antes de los famosos milagros que es lo que más reconoce la gente pero antes de los milagros por intercesión de esa santa o de ese santo antes de eso lo primero que examina la iglesia es hubo virtud y algo parecido nos enseña Cristo en aquel pasaje del evangelio cuando se acerca un joven y le dice que tengo que hacer para tener vida eterna y Jesús le responde cumple los mandamientos que es una manera muy práctica y muy concreta decir tienes que practicar la virtud eso significa decir la verdad no decir mentiras guardar la pureza no vas a vivir en la fornicación o en el adulterio y así sucesivamente entonces la santidad tiene que ver con el crecimiento en la virtud pero no se limita a una vida virtuosa la tercera aclaración importante sobre la santidad es que tiene un carácter ejemplar y esto lo estudia mucho la iglesia cuando va a ser una canonización por ejemplo eso tiene que ver con una pregunta que se hace en los procesos de canonización y es la fama de santidad de la persona hay un carácter ejemplar que es propio de la santidad entre otras cosas porque ese carácter ejemplar es el que trae alegría y trae esperanza para otros carácter ejemplar bueno vamos llegando al final de esta reflexión todavía tenemos otra imagen importante que vamos a comentar los sellos de la auténtica santidad la auténtica santidad trae humildad lleva el sello de la humildad de la paz de la alegría de la comunión con los hermanos y con la iglesia y cuando digo comunión con la iglesia estoy diciendo comunión con la iglesia de los padres de los doctores pero también con la iglesia de los santos canonizados también con la iglesia de las misiones hoy en día también con la iglesia purgante y por lo tanto el amor a los difuntos también con la iglesia del futuro y por eso el empeño en extender el nombre de cristo eso es vivir en comunión sello de la auténtica santidad es vivir en la verdad una persona que tiene que retorcer las palabras de la biblia para seguir pecando o para seguir predicando el pecado es exactamente lo opuesto de la santidad cuando se sueltan frases como mira Dios te hizo así el famoso Dios te hizo así que hoy se aplica mucho para extender ideología de género y otras barbaridades pues que significa eso que ese es exactamente el camino opuesto a lo que estamos hablando aquí sello de la auténtica santidad es la conciencia del camino que falta hombres como santo domingo como san vicente de paul eran insaciables esta es una de las expresiones que utiliza santa catalina de siena para definir la santidad es como un comer para tener más hambre hambre de la gloria de dios hambre de almas para entregarle a cristo por el contrario el sello del pecado y el sello del demonio siempre es el conformismo la comodidad la zona de confort el decir ya hemos trabajado mucho el decir no hay que esforzarse tanto el decir mira no hay que convertir a nadie ese es el sello de las tinieblas los santos nunca hablaron así sello de la auténtica santidad es la renuncia a las judicias ambiciones dominios ecolatrías lucros por eso cuando una persona dice que ha tenido revelaciones pues de la virgen de san jose de san miguel de cristo mismo la iglesia estudia dos cosas en primer lugar primero si el mensaje que da esta persona es compatible con la revelación pública y oficial de la iglesia eso es lo primero que mira si alguien dijera he tenido una revelación san miguel me ha dicho que el sacramento de la confirmación no es sacramento y que no hay que practicarlo más mira tú cállate tonto eso no es nada eso no es revelación ni es nada eso es lo primero que examina la iglesia la parte de la verdad de la sana doctrina pero lo segundo que examina la iglesia cuando se trata de revelaciones privadas cuando se trata evidentes es el tipo de vida de la persona y concretamente qué clase de aspiraciones mundanas podría tener por ejemplo si la persona está haciendo dinero con sus supuestas apariciones o mensajes hace poco me encontré con una noticia muy triste en un periódico de gran circulación aquí en Colombia la noticia era que una famosa astróloga había dejado de emitir sus programas de astrología en la televisión comercial de este país pero que ahora estaba atendiendo consulta privada la consulta y te dan ahí la dirección pues yo entré precisamente para tener este dato que les voy a dar la consulta con esa astróloga vale cientos de miles de pesos y tú tienes que pagar para que te lea la carta astral o tienes que pagar para que te haga una limpieza de chacras o cosas de esas que ellos describen es evidente el interés monetario pero ese interés monetario también se puede entrar de una manera más detestable incluso con cosas de la iglesia católica entonces la auténtica santidad está libre de eso o qué diremos de aquellas personas que predican una gran reforma en la iglesia pero llevan una doble vida con algún amante o alguna amante eso no es santidad la santidad implica esa coherencia humildad, paz, alegría, comunión, vivir en la verdad y por eso la santidad requiere vida interior que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva la santidad a ver dónde está la vida interior la vida interior si lo mundano nos lanza hacia afuera la vida interior empieza por el santo temor de Dios yo sé que tendré que darle cuentas a él fuente de vida interior para quien esté interesado es el auténtico conocimiento de sí mismo Catalina de Siena dice principio de toda vida de santidad es el conocimiento de sí mismo luego lo dice con más extensión el conocimiento de sí mismo en Dios y el conocimiento de Dios en uno mismo el conocimiento de Dios en uno mismo es el reconocimiento de sus gracias bendiciones, talentos, favores el conocimiento de mí en Dios es el conocimiento del plan que él tiene para mí y de cómo entro yo en su plan fuentes de la vida interior son el deseo de la perfecta fidelidad el aprecio de los tesoros recibidos es muy importante para cultivar la vida interior tener clara conciencia de la astucia y persistencia del enemigo según aquellas palabras famosas del apóstol San Pedro en su primera carta miren ustedes que el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistan le firmes en la fe fuente de la vida interior es certeza de la distancia entre los bienes terrenales y los eternos cuando uno escucha como me ha tocado a mí una religiosa hay muchas que son muy buenas y hay tantas mujeres auténticamente santas pero esto que les cuento es la realidad o sea lo que me pasó una religiosa que decía que la vida consagrada había servir fundamentalmente para aliviar las situaciones de los pobres a ella no le pasa por la cabeza predicar el evangelio hacer oración con la gente conducir a los sacramentos ayudar en la práctica de la devoción nada eso le importa es decir que para ella los bienes terrenales repartir mantas dar alimento a los pobres eso es lo más importante es una persona que por lo que está mostrando ahí pues parece no tener mucho más de lo que tiene una buena ONG fuente de la vida interior es la fe plena en Dios a quien no vemos por eso esto conduce finalmente a esa vida esa vida profunda esa vida de gracia esa vida de intimidad con el Señor pasemos a esa diapositiva entonces cuáles son los ejercicios de esa vida interior la oración indudablemente la oración se cuenta del padre Pío que básicamente le hacía una sola pregunta sobre todo a los sacerdotes cuando tenía que confesar a los sacerdotes básicamente le hacía una sola pregunta y la pregunta era cómo está tu oración esa es la única pregunta que se necesita cómo está tu oración por supuesto necesitaríamos toda una conferencia y mucho más que eso para decir siquiera un poquito de lo que es la riqueza de la oración y cómo practicarla pero que nos quede claro que sin oración no hay vida interior y sin vida interior no hay vida en el espíritu un segundo ejercicio de vida interior es el examen de conciencia esto lo han practicado y lo han predicado con mucha mucha fuerza santos como San Ignacio de Loyola que ya mencionamos o San José María Escribá de Balaguer el fundador del Opus Dei la necesidad del examen de conciencia tú mira con cuánto detalle con cuánta persistencia escrutan las cifras miran las cifras los comerciantes este año gané más gané menos qué me faltó por qué hay este gasto esta plata que se fue ay si nosotros escrutáramos el corazón así en qué estoy gastando mis fuerzas mi tiempo mi alegría mi cariño en qué lo estoy gastando el examen de conciencia ejercicio de vida interior es la lectura y meditación de la palabra divina en lo cual es invaluable la liturgia a las horas ejercicio de vida interior es la escucha o lectura de los santos padres y los doctores de la iglesia une a esto los buenos ejercicios que se hacen por ejemplo por formarse las buenas predicaciones buenos canales católicos buenas suscripciones católicas la escucha o lectura eso te va alimentando eso va sacando basura y va trayendo fuego de Dios a tu corazón además tú no sabes cuándo va a llegar esa palabra maravillosa cuándo va a llegar esa noticia bellísima que te puede transformar estoy acordando por ejemplo de esta santa santa Teresa Benedicta de la cruz que en el mundo se llamaba Edith Stein Edith Stein judía de nacimiento se convirtió a la iglesia católica se hizo monja carmelita y que la llevó a ella a dar el paso de su religión judía a la religión de sus padres para acercarse a la vida cristiana y a la vida religiosa hasta el final de sus días a qué a qué se debe ese cambio a una buena lectura no sé si fue la autobiografía o el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús la cambió completamente tanto que ya ves que ella adoptó como nombre Teresa Benedicta en honor de Santa Teresa los espacios y tiempos de silencio son fundamentales dice la escritura en el libro de los proverbios en el mucho hablar nos faltará pecado los espacios y tiempos de silencio que seamos almas de vida interior que seamos corazones donde el Señor reposa como en un nuevo Betania luego tenemos los retiros espirituales cada vez hay más gente que está haciendo retiros espirituales y hay muchas versiones de retiros espirituales hoy en día y son muy buenas habrá algunas experiencias negativas pero en general lo que ofrece nuestra iglesia católica es muy bueno y quiero terminar con la última recomendación en los ejercicios de vida interior los tiempos de adoración mira los tiempos de adoración son claves porque esos tiempos nos van preparando para la eternidad decía simpáticamente un predicador el que no aprenda a adorar en esta tierra se va a aburrir soberanamente en el cielo si queremos estar en la gloria del cielo necesitamos entrenar el corazón para la adoración este es nuestro recurrido esto es lo que quería compartirles muchas gracias muchas gracias mis amigos y le pido a Dios nuestro Señor que haga de nosotros verdaderos testigos de su amor verdaderos testigos de su generosidad que en nuestras palabras en nuestra sonrisa y en nuestras obras se vea de quién somos discípulos y cuánto hemos recibido gracias a todos los que han participado en este seminario internacional de apologética y que Dios los bendiga a todos muchas gracias muchas gracias muy muy amable excelente quisiéramos pasar ahora a unas preguntas que el público ha dejado hemos seleccionado cinco preguntitas si nos regala ese tiempito para que se pueda interactuar con el público con estas cinco preguntas que tenemos invitar también a la audiencia en general que por favor las personas que no se hayan suscrito al canal de Fray Nelson Medina aprovechar y que en este momento procedan a esa suscripción de hecho algo importante que sea Fray Nelson suscribirse a buenos canales entonces ahí en el canal de Fray Nelson una fuente importante para el crecimiento de nosotros como cristianos así que hacer esa invitación muy encarecidos a que por favor nos suscribamos al canal de Fray Nelson Medina hay una primera pregunta Fray Nelson que presenta dice el Ministerio Católico cómo poder vivir en el espíritu cuando vivimos en una sociedad materialista hedonista y secularizada hay dos claves que son fundamentales la primera clave es marcar distancia y la segunda clave es formarse tanto espiritualmente como intelectualmente hay una comparación que aprendí de mi mamá nosotros tenemos que ver las seducciones del mundo como un hombre casado mira la tentación de una mujer coqueta un hombre casado que realmente aprecia su matrimonio y que ama a su señora su esposa como obra con una coqueta que se le acerque eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el mundo y cuando veamos que nos propone tanta sensualidad y todo tipo de cadenas de vicios tenemos que decir ahí está la coqueta y no me interesa tomo distancia porque obviamente si yo estoy viendo, viendo, viendo pues por los ojos entra el poder hay que tomar distancia no todo es obligatorio es verdad que hay muchas cosas que uno pues no puede evitar ver o escuchar pero si uno mantiene el corazón distante esas cosas pierden poder pero así como nos apartamos de lo malo tenemos que enamorarnos más y más de lo bueno y eso es lo que se logra con una buena formación espiritual y también intelectual gracias por esa pregunta gracias acá hay una pregunta que dice muchos católicos están dejando la Iglesia de Cristo yéndose muchos de ellos a movimientos pentecostales indicando que ahí sí se siente la presencia del Espíritu Santo a qué cree que se debe eso bueno, varios predicadores, teólogos y santos pastores de nuestra Iglesia han hablado del Espíritu Santo como el gran desconocido o sea que yo creo que sí tenemos una parte de responsabilidad los católicos necesitamos predicar más y sobre todo vivir más la alegría del Espíritu el poder del Espíritu la unción del Espíritu indudablemente y eso significa que tenemos una parte de responsabilidad pero también hay que reconocer que estos movimientos suelen ser muy astutos en presentar un mensaje deformado o incompleto por ejemplo con el famoso evangelio de la prosperidad que no es un evangelio en realidad es decir, presentando la fe cristiana como una especie de maravilloso seguro de vida que me va a permitir que yo no tenga problemas y que todo me salga bien y que jamás fracase en mis esfuerzos eso es una mentira Cristo dijo el que me siga que tome su cruz cada día Cristo no nos invitó al fracaso pero sí nos indicó que habría combate y habría heridas y traiciones incluso en la propia familia en los amigos más cercanos entonces yo creo que una parte de responsabilidad está en nosotros porque nos falta vivir más lo que somos pero creo que otra parte de responsabilidad está en la manera engañosa muchas veces astuta terriblemente astuta de este tipo de movimientos hay que tener cuidado con eso de la naturaleza humana Frank Nelson usted hacía referencia a que la santidad es participación de la naturaleza divina y plenitud de la naturaleza humana me recordaba es una pregunta aquí mía que me tomo el atrevimiento me recordaba ese ese gesto que hay en la celebración eucarística de la mezcla Cuando el sacerdote mezcla el agua y el vino y justamente lo que ora en secreto que no escuchamos es pidiéndole al Padre que nos permita participar de la naturaleza divina, de aquel que se dignó tomar nuestra naturaleza humana y evoca palabras de San Cipriano de Cartago cuando justamente decía que cuando en la celebración faltaba el vino es como si faltara Cristo y cuando faltaba el agua, la asamblea es como si faltáramos nosotros. Los fieles, haciendo referencia a esa unión. No sé si de pronto algunas palabras, Frank Nelson, de la importancia que para nosotros como cristianos sería la Eucaristía y justamente que nos permita en ella tenerla como ese instrumento para participar de esa naturaleza divina de nuestro Señor. De pronto algunas palabritas a nosotros como para tomar conciencia de la valía de la celebración eucarística en este proceso de santidad. Gracias, gracias por subrayarlo porque entre tantos elementos que no mencioné, uno no puede mencionarlo todo, la vida sacramental por Dios es importantísima y creo que basta Fabián con recordar las palabras del Señor mismo en el capítulo sexto de San Juan. El que no come mi carne y el que no come mi sangre y el que no come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Yo creo que Cristo es tan claro, tan completamente claro, que solo hay una respuesta posible y es la que decimos en la misa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. No soy digno, no soy digno, como quien dice, no te merezco, pero te necesito. Y eso es absolutamente vital, absolutamente vital. Ahí es donde está la fuerza del auténtico cristiano. Muchas gracias, Fran. Vamos cerrando con esta pregunta que hace José Sánchez en relación con la santidad, dice según el Nuevo Testamento, todo creyente cristiano se describe como santo. Entonces, ¿por qué el término solo se aplica a los mártires y a los acetas? Bueno, no solo a los mártires y a los acetas, también tenemos vírgenes, pastores, misioneros, educadores, pero se entiende la pregunta. La razón la encontramos en el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles, es decir, en los comienzos mismos del cristianismo. ¿Por qué menciono específicamente ese pasaje? Porque en ese pasaje se cuenta que ya en la primera comunidad cristiana, en esa primera comunidad cristiana, ya había preferencias, ya se distribuían los bienes de una manera injusta, más según la carne, que según el espíritu. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se estaban atendiendo más a las viudas de lengua hebrea que a las viudas de lengua griega. Eso no es santidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien había una conciencia en los primeros cristianos, una conciencia del don magnífico recibido, que no es otra cosa sino el Espíritu Santo, pues también había conciencia de que faltaba todavía camino. Y por eso la palabra poco a poco se fue reservando solo para aquellos que habían llegado a un nivel que se ha llamado tradicionalmente nivel heroico en la práctica de las virtudes. No es lo mismo llevar una vida cómoda cristiana, sí, no le hice mal a nadie, no secuestré a nadie, no robé a nadie, pero soy un gran mediocre. No es lo mismo eso que una madre Teresa de Calcuta, que un San Juan Pablo II, que un Maximiliano María Colbe. En el Nuevo Testamento ya aparece esto muy claramente, incluyendo pecados del Papa. Tenemos en la Carta a los Gálatas, como Pablo recuerda que tuvo que hacerle una corrección al apóstol San Pedro. O sea que yo creo que hay ahí mensajes muy claros. La razón de fondo es esa. Nosotros conservamos en el fondo la misma filosofía. Cuando en el credo decimos, creo en la iglesia que es una santa, católica, apostólica, santa. Nosotros seguimos afirmando la santidad esencial de la iglesia. Pero a la vez somos conscientes de que, caramba, cada uno de nosotros tiene un proceso de conversión que vivimos. Y por eso reservamos la palabra, según una expresión que es muy tradicional y muy bella, a los mejores hijos de la iglesia. Ese es el sentido. Excelente. Fray Nelson, una última pregunta que hace José Uriarte. Dice él, ¿cómo hacer para llenarse de la voluntad de Dios? Yo quisiera ahí hacer una, pronto un complemento, cuando él dice hacer, él pregunta es como, ¿cómo hacer para llenarse de la voluntad de Dios? Usted hacía referencia, Fray Nelson, a la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Hace un rato. Y justamente en esa encíclica el Papa aborda la cuestión de cuando el joven rico pregunta, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para durar la vida eterna? Y entra en ese discernimiento de lo que es bueno. Entonces, cuando él pregunta, este muchacho José Uriarte dice, ¿cómo hacer para llenarse de la voluntad de Dios? Pronto yo ahí quisiera complementarle, de pronto ese discernimiento que nosotros como seres humanos pudiésemos llegar a tener de lo que es bueno. ¿Cómo enriquecer ese discernimiento que nos permita a nosotros tener como ese sentido de distinguir cuál es el camino que Dios nos traza? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cómo escucharlo? Que sé que gran parte lo ha dicho a lo largo de la charla, pero quisiera hacer el énfasis de la pregunta enfocándola por allí, ¿no? Ese discernimiento que necesitamos como cristianos hoy tan importante cuando esa línea de lo bueno y de lo malo se nos está borrando y prácticamente no sabemos cuándo estamos dando el paso en lo malo, ¿no? Entonces, quisiera apoyar esa pregunta con ese complemento que le hago, Fray Nelson. Gracias. Gracias. Pues, tradicionalmente hay tres elementos, ¿no? O sea, la respuesta que voy a dar es completamente conocida, pero subrayémosla. Primero, hay que orar, evidentemente. Hay que orar, hay que pedirle al Señor, muéstrame tu camino. Señor, muéstrame tu camino, muéstrame qué es lo que tú quieres de mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, como dice el niño Samuel en la Biblia, habla, Señor, que tu siervo escucha. O como dice el Salmo 40 o 41, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa disponibilidad que se manifiesta y que se acrecienta en la oración es el piso fundamental. Luego, necesitamos trabajar en las dos grandes facultades que tenemos los seres humanos, es decir, la inteligencia y la voluntad. Y en la inteligencia, la parte que tenemos que trabajar en la inteligencia es formarnos. Indudablemente, el instrumento precioso que tenemos para nuestra formación es el catecismo. El catecismo es San Juan Pablo II. Y te voy a confesar una cosa, Fabián, a ti y a todos. En muchos retiros y misiones, yo les digo a mis oyentes, con toda la caridad y la sencillez, les digo, miren, si ustedes van a un lugar, a un retiro, a una predicación, a una misa, y el sacerdote dice algo que va en contra del catecismo, quédense con el catecismo. Yo creo que tenemos una guía supremamente segura ahí. El catecismo acaba de cumplir 30 años, tiene como 31 años. Precisamente, para mí es inolvidable eso, porque es de la época de mi ordenación sacerdotal. Y realmente el catecismo, como lo dice Juan Pablo II, en el edicto por el que publica el mismo catecismo, dice, es norma segura. Y lo es. Y lo es. En términos de liturgia. En términos de moral. En términos de dogma. En términos de espiritualidad. Es una norma segura. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces, ahí tenemos un elemento. Hay que formarse en la inteligencia. Y hay que ejercitarse en la virtud. Y ejercitarse en la virtud ha tenido maestros. Tal vez en tiempos recientes el maestro más famoso de ejercicio en la virtud, o sea, en sus consejos prácticos, es este santo que ya mencioné, es a José María. Obras de él se consiguen muy fácilmente. Incluso algunas, entiendo yo, que están disponibles en internet. Títulos de esas obras. Forja. Surco. Camino. Son las tres más conocidas. Y la manera como San José María habla del ejercicio en la virtud. Él convierte el ejercicio en la virtud como una especie de gimnasio. Y el que se ejercita en la virtud va aprendiendo como por con naturalidad. Va aprendiendo qué es lo bueno, lo que le agrada a Dios, lo perfecto. Entonces, el camino para este querido amigo que escribe, y también para mí, yo creo que para todos, es ese, oración perseverante, formación de la conciencia moral a través del estudio, y luego ejercicio práctico de la virtud, siguiendo los consejos de los buenos directores espirituales, de los buenos sacerdotes, de los buenos libros. Ese es el camino. René, son muchísimas, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta, incluso de este seminario, ¿no? Pienso que con el seminario acabamos, no obstante a que nos queda una charla que es sobre ideología de género, que va a estar a cargo de el doctor Cristian Iturralde, el autor de este libro hermosísimo, Inquisición Tribunal de Misericordia, ¿no? Cristian Iturralde nos va a estar acompañando, y con eso cerramos nuestro seminario de Apologética el próximo lunes. Sería la conferencia, la charla ya número 19. Así que muchas gracias a todos, en especial muchas gracias a Fray Nelson. Fray Nelson, recordarles a todos, por favor, la suscripción al canal de Fray Nelson. Y no sé, Fray Nelson, si quiera despedirse con unos breves segundos, incentivando también a esta comunidad que ha estado juiciosa formándose con algunas palabritas finales y regalarnos su bendición para terminar. Claro que sí, Fabián. Yo quiero recordar el pasaje de Betania, precisamente un lugar que mencioné en mi predicación. y estas dos hermanas, Marta y María. Marta se desvivía atendiendo el cuerpo de Jesús para que descanse, para que tome algo fresco, para que se alimente, en fin. María estaba a los pies solamente oyéndole, aprendiendo de él. Y las palabras de Cristo fueron, María, María de Betania, ha escogido la parte mejor. Es decir, ahí encontramos que alegría de Cristo es que la escuchemos. Alegría de Cristo es que recibamos su palabra. Alegría de Cristo es que nos dejemos formar por él. Y yo quiero felicitar a quienes han participado, están participando de este seminario, porque ustedes me están dando una alegría a Cristo con su manera de formarse, de acoger la palabra. Que Dios los guíe en sus empeños y ahora con gusto les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.